Música Que por lo que canto hoy es por la vida que me dio La oportunidad de volver a tu albero Es por esta lluvia que me inunda el corazón Dejé exaltar por lo grande de este amor Por los rayos de este sol que invitan a salir Vuelve a su retener que en la vida espero mucho de ti Música Que por lo que canto hoy es por la risa de la paz Con un piso de amor, con su soledad de la luz Ando a la montaña con su nieve a la luz Si te apagas de aquí, también te proverí A los cielos de allá, a la nube que formó Un gran corazón para recordar tu amor Música 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 Música